Desde Doral Lincoln, Luis Somoano detrás del volante Express. Por historia, Lincoln siempre fue un carro cómodo, fue un carro seguro, pero hoy es un carro muy avanzado tecnológicamente. Tiene básicamente todo lo que puede tener cualquier automóvil. El naveguero 18 inclusive tiene internet dentro del automóvil, tiene monitores que usted puede conectarse, ver televisión en vivo, ver video, ver juego. Tiene muchísima interacción con el consumidor. El carro más sencillo de Lincoln tiene tecnología de punta. Así que venga y le enseñaremos y le daremos un curso de cómo manejar uno de estos, iba a decir aviones, pero son carros. Gracias por compartir este episodio. Nos vemos la próxima semana.